El día de hoy vamos a aplicar unas uñas en forma de pico y vamos a decorarlas con gelis en color negro y vamos a pegar estas estampitas Vamos a comenzar empujando la cutícula de nuestras uñas Vamos a comenzar a limar las uñas Hay que retirarles todo el brillo de su uñita para comenzar a pegar Entonces limamos todo el brillo, todo el brillo que tiene su uñita Comenzamos, bueno ya lo limé, entonces vamos a aplicar primer es lo que le estamos limando la otra manita y el primer se seque Entonces comenzamos a aplicarle el primer Y en lo que el primer seca un poquito se adhiere bien Vamos a limar la otra manita Le acabamos esta manita, entonces vamos a ponerle el primer de esta manita Y vamos a tomar la otra mano para comenzar a elegir los tips que le vamos a poner Esta es la manita que hayamos terminado, entonces vamos a buscar los tips que le vamos a usar ¡Suscríbete al canal! 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 I'm out of time, but I'm still thinking of you Tick tock, the clock keeps ticking I don't know what I should do and I wish you would be right here with me My mind is filled with pictures Of when we used to dance, but now I don't know where you are Se las vamos a poner todas transparentes Y al final, estas se las vamos a poner en un teléfono Tick tock, the clock keeps ticking I'm thinking of you I'm thinking of you I'm thinking of you Wondering if you're thinking about me too Now it's too late Now it's too late I'm out of time But I'm still thinking of you Bueno, entonces ya acabamos de aplicarles, ya están encapsuladas todas Y lo que vamos a hacer va a ser minimarlas Vamos a quitar toda esa imperfección que nos haya quedado del acrílico A dejarlas bonitas, listas, ¿vale? Para por si de estas que ya nada más tienen, ya están, pues ya nada más aplicamos el finish Y las otras les vamos a poner el gel de color negro An encapsuladas todas Y lo que vamos a hacer va a ser limarlas Vamos a quitar toda esa imperfección que nos haya quedado del acrílico A dejarlas bonitas, listas, ¿vale? Para por si de estas que ya nada más tienen, ya están, pues ya nada más aplicamos el finish Y las otras les vamos a poner el gel de color negro Ok, ya terminamos Ya les limamos las uñas, ya se las pulimos Y ahora lo que vamos a hacer es, en estas le vamos a poner un tono en color negro, en gelis Esta vez voy a usar uno de NA Y vamos a usar este, perdón Vamos a usar este, que es 2 en 1, base híbrido Y vamos a aplicarle para ver La primera, la primera, lo que vamos a hacer es aplicárselo y meterlo a la lámpara Para prepararle y poder poner el color negro Ok, ya ahorita la sacamos de la base Ya está, vean, ya está seca Y vamos a poner nuestro color negro Tick tock, the clock keeps ticking I don't know what I should do and I wish you would be right here with me My mind is filled with pictures Of when we used to dance But now I don't know where you are Ok, ya la sacamos Les digo, a mi me gusta Ya están eh, ya tiene su brillo, ya está bonito A mi me gusta la verdad, ponerles un poco de brillo en la parte de abajo Y listo, ya para terminar vamos a poner un poco de brillo en la parte de aquí De su cutícula Y nuestras uñitas ya quedaron Espero que les guste chicas No olviden darle like, suscribirse Y listo, aquí les dejo nuestra manita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!